Antes de comenzar el video quiero darte una noticia, es el sorteo de una play 5, si así como la escuchaste, solo te pido que me ayudes y también te ayudaré, quiero que crezcamos como comunidad, simplemente sigue estos pasos, suscríbete a este canal y a mi segundo canal secundario, Mr. Pelis, el objetivo es que este canal pueda llegar a más personas, te pido que compartas el contenido y que comentes si estás participando. El sorteo será una transmisión en vivo en el mes de agosto, mucha suerte. Dove Day es un personaje nuevo el cual pertenece al videojuego de Poppy Playtime, esta criatura tiene apariencia de perro y es muy alegre, según afirman algunos fanáticos habría sido visto por algunos lugares y tendrían videos que probarían su supuesta existencia, ¿crees que sea real? Hoy veremos, Dog Day captado en cámara Número 1, este hecho fue registrado por un sujeto el cual vivía en su casa de campo, resulta que cierta noche se encontraba descansando, pero un ruido muy extraño logra espantarlo, Entonces sacó su teléfono y con su linterna fue a averiguar, de pronto una criatura muy extraña pasa corriendo a gran velocidad, al presenciar este hecho salió huyendo de allí, llevándose una aterradora experiencia. Número 2, unos jóvenes habían salido a dar un pequeño paseo en su nuevo automóvil, Mientras conducían por la noche sucede algo muy llamativo, increíblemente el personaje de Dog Day aparece por allí, lo más interesante es que estos tipos nunca se percataron de la presencia de este personaje, Este video viene causando una serie de comentarios en internet, ya que muchas personas se quedaron muy impresionadas. ¡Gracias! Número 3, un jovencito salió a investigar la supuesta existencia de este personaje, según los rumores habitaba por una casa abandonada, Al llegar sacó su linterna y se puso a investigar la zona, a los pocos minutos este personaje logra aparecer y rápidamente se esconde, Al ver este video, ¿crees que esta criatura existe? Número 4, observa muy atentamente este video y luego déjame en los comentarios que opinas, En las imágenes podemos apreciar como el personaje de Dog Day logra aparecer por unos breves segundos, Muchos cibernautas al ver el video mencionaron que todo sería falso, Cierto o no, tú tienes la última palabra. Número 5, este video fue subido hace poco y rápidamente está captando mucha atención por muchas personas, Según la evidencia de este sujeto, afirma que pudo capturar en video a dos criaturas muy raras, Como vemos, se logra apreciar como el personaje de Dog Day aparece acompañado del personaje de Cagnac, Al ver el video, ¿crees que sea real? ¡Gracias! ¡Gracias! Número 6, una jovencita había salido a visitar a un familiar, el cual vivía lejos de la ciudad, Al llegar en horas de la noche, se puso a caminar, pero para su asombro, una criatura pasa a gran velocidad, Al lograr presenciar este hecho paranormal, salió huyendo de allí, llevándose una aterradora experiencia, Muchas personas al ver el video mencionaron que se trataría del personaje Dog Day, El cual al parecer existiría en la vida real. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de ver todos estos videos, ¿crees que este personaje existe? ¡No olvides comentar! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Gracias!